¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Toro del año, señoras y señores! De Humberto Bárcenas de la Guía Blanca, el as de la sierra. ¡Venga el aplauso a la ganadería del año! ¡Y el toro del año es el as de la sierra! ¡Venga el aplauso, Querétaro! ¡El as de la sierra de Bárcenas!